Forced, capítulo 12. Esto ya poco a poco vamos pasando en ese juego. Nos falta todo. Estamos casi en la mitad aproximadamente pero aún falta aún falta. El capítulo anterior ha sido muy divertido y muy a la primera todo, ¿verdad que sí? Yo a la primera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, has hecho bien los cortes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, 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 pero con la minga ya. Facilísimo, esto está ya chupado. Lo hice estando en el baño, lo hice con el móvil, programé el móvil para poder jugar con telepatía tecladística y bueno, desde el baño cagando, o sea, tal cual, es una cosa bárbara. Y encima lo hicimos con el de fuego, con el tieste de fuego y con el arquero y todo. Lo hicimos con el arquero, sí, bueno, bueno. Eso no lo grabamos porque nos pareció demasiado sobrada. La gente lo va a ver y le va a dar rabia, no puede ser esto. No queremos ofender. Bueno, después de tanta su normalidad reunida, Haper, como siempre en la descripción tenéis el canal de Duster y toca jefe, toca jefe. Toca prueba 6 de la zona 2 y a ver el jefe, nos lo vamos a gozar. ¿Tú crees que el jefe este no va a subir el sueldo aquí? Sí, a hostias nos lo va a subir. A ver, a ver qué tal. El brujo, el brujo pirugo. A ver qué tal, porque el miedo me da. ¿Tú te vas a poner el de fuego o te vas a poner el del escudo? Pues no sé, es que quiero darle más oportunidades al de fuego, pero suprima la coja. ¿Suprima la coja de qué elemento es? Si no, no me, no me, que te quete. Vamos a ver, vamos a darle, a ver. Dale duro, dale. Dale don dale. Con esta bloquearemos una técnica de estas activas. A ver qué tal. A ver. A ver. Uh. ¿Habéis sumantado al guardián de una cámara? Valve, os hemos de admitir que no creíamos que fueras capaz de ello. Dinos, ¿lo hiciste por tu carga? ¿Por venganza? ¿O quizás por... ...satisfacción? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Soy un mazo Gaier! Esto es lo más Gaier que he visto desde que me fallo un hombre, o sea es muy Gaier. Tiene un siamés ahí en el pescuezo o algo. Ya empezamos. Ya empezamos. Ah, no, no tiene esto. Ah, vale. Es que tarda un poco. Va con retraso, como nosotros. No me gusta mucho que explote cuando quiera, eh. No me, no me, no me, no me, eh. No me gusta, eh. Vamos a traer la bola. No me gusta, no me gusta nada. No me gusta, no me gusta. Estén claro. ¿Y de aquí qué? Pues nada, cerrarle el... ¡Hostia! ¿Pero aquí empieza todo o qué? No. Pues no digo nada, pero me ha reventado la vida. Que venga para acá. Que venga para acá. Que venga para acá. A ver si se come aquí en un glacés o algo. No, se come una buena poca mierda. Se va a comer. Te voy a hostiar porque me dais mal. Venga, ahora, ahora que venga. Venga. Oh, no. Oh, vale. No huyas de mi, no huyas de mi. Si, ahí si tienes curativa porque eso me ha reventado. No, el ano. Vale. Oh, no, 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 no. A ver si... Qué pesado. Venga, no huyas, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que salir. No me ha quitado el curso, ¿no? Un 50 de vida. No, soportable. Hostia, hostia, ¿qué me ha hecho? Está cogido, está encadenado. Suelta, tuso. Hostia, eso que ha petado, ¿qué cojones era? Se me lo ha hecho polvo, eh. Hostia, qué bueno el payo. Oye, qué pasa, tanto agarrarme. Qué rollo o algo. Qué rollo, eh, conmigo. Hostia. Joder, tío, con las putas explosiones. Mi vida. Mi vida. Te pueden venir con... Hostia, ya estamos. Otra vez a mí. Está pillada manía, eh. Está pillada manía. No te voy a engañar. Este, debo pensar que todo el rato está botando por culo. El de la estatua. Eeeeeeeee.. Vamos a cargarnos para petar esto de aquí. Que no salgan más bichos. Creo que ya sé que es lo que me está reventando de esa manera. El orbe. Joder, macho. No, no va a petar el orbe. Que pete, que pete y se lo lleva todo por delante. Sí, sí, sí. Ya lo he visto ya. Joder, hay un porrón de... Aquí si que te vas a divertir, hay un porrón de milagres que sacan malos No, aquí no, precisamente Dale dale, resucita No, pero... Si, si, si... Dame vida Dame vida que no quiero morar Pero, pero, pero estáte quieto Que me carguen las cosas estas Muchacho Te quería que te curaras Muy gallo, ostia, ostia, ostia Bueno, pues ya lo estaba trayendo Bueno, un revento las tantas cosas Yo no me acerco a los bellos Osea, ostia, a lo mejor no hay que acerco En your face Ajá, donde va ese? No sé donde va, pero no veo ahí No veo Con el escenario Dale espacio Al muy gallo Que bien, la curación bien aprovechada Justo cuando Va a hacer la técnica Mira, lo mío también te cura De hecho ha sido un poco a voleo Pero... No, 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 no Que le falla conmigo Que quiere? Que quiere conmigo? No sé nada No sé nada Me quieres sodomizar Yeah baby Joder con sacar bichos Cuidado, cuidado Cuidado que hay un... A eso hay que petarlo Si, si, si Encima hay muchos Fuera Aguanta que voy Aguanta que voy Aguanta que voy Aguantar, aguanto Casi, pero no Está faltando un poquito así Cuidado, cuidado Eso es peta Que peta Que peta Que peta Que peta Que peta Que peta No se tiene que cargar primero Y tal y tal No me petas barreras No me vengas con barreras El barrerito, no es el barrerito. A ver, seguro. Está todo petado ya. Es que está tan centrado a los puñeteros enemigos estos que no le puedo ir tirando a él. A ver si puedo, no, aquí va a petar la bola. A ver, ostia. Esto tengo que cruzar, es lo que hay. A ver, culo. No hay una, hombre. A ver, ya puedo pegarle a él, por dios, lo que me ha costado, joder. El problema es que este combate es en sí que nos dejen pegarle. A ver, a ver, culo. A ver, acción. Mira, el jodido por la línea. Toma. 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 No, me ha pillado, en serio, cuando ha hecho alguien dentro de la técnica. Ah, bueno, sí, tío. Venga, muere ya. Por dios, que sufrimiento. Y esto puede hacerlo en tiempo que nos vamos a pasar pipa. No, esto está hecho, hombre. Aunque bueno, uno puede pegarle a él y el orbe no hace falta parar que le pegue a él. Esto está hecho, hombre. Tú también dominabas el tema del recorte y tal, ¿no? Lo dominas ya. ¿El tema de qué? De recortar vídeo que lo dominas, ¿no? Ah, sí, sí, hombre. Bueno, bueno. Esto es la primera, hombre. Esto es la primera. Esto es la primera. Estudiante del dolor. A ver esto. Madre mía. No destruyas los santuarios de spawners. Y de tiempo... Bueno, más o menos, ¿no? Hostia. El doble apenas. Debemos seguir adelante. La próxima rama nos espera. Y el tiempo no está a nuestro favor. Nuevo desbloquidos. Desbloquidos. Vamos a ver, técnica mía. Mina mental. Recarga de segundos. Después de un corto tiempo de carga, desplegarás una mina en tu posición. Qué bien. Minas, por lo que me gustan a mí. Estás un pequeño retraso. Pero bueno, eso es desde el momento. Del usuario. La mina está activa y se disparará si un enemigo se acerca en el rango de explosión. Dadio 6. Daño 5. Encima es una porquería. Marca 5. Marca 5 que pone o que chupa. Bueno, no hace 30 segundos. Los enemigos que se han golpeado por una mina quedan aturdido durante 5 segundos. Sí, para aturdir y tal. Pero una puta mina con retraso o no sé. Para poner marca. Para poner marca. No me, no me, no me. Una mina con retraso o no sé qué, no sé cuánto. No me, no me, no me. Toda toda la piña detrás. No está mal. Pero es que no hace una mierda de daño, tío. Solo le faltaba esto o una técnica. Porque los de poner marca no suelen hacer tanto daño. Pero es que no tengo ninguna técnica para hacer daño. Lo que te estoy diciendo. Lo que le falta es hacer daño. Esta daño en sí no hace una mierda. Ya, ya, pero es que el mío es que no tiene ninguna técnica para hacer daño. Todos tenéis técnicas explosivas de PAWM. Incluso arqueros tienen técnicas explosivas para pegar daño. Pero este no. La técnica que tiene que chupa marca sin condiciones es la que ya no recarga, digamos. Bien, teniendo en cuenta como es este malo con las áreas, aquí sí que podría salir bien el aljero. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Mira donde llega la... Va a estar todo el rato clas, 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 dándole al tío. Pues a lo mejor. Y yo me voy a poner el... Y yo, bueno, o me pongo el otro. Si tú te centras en el bosco en el arquero, yo este para ir limpiando. A ver. Vamos a probar. A ver el arquero que tiene. Esto es más vale leer tu técnica. Correcto. A ver, le damos por ahí. Chispa cálida. Recarga 18 segundos. ¡Oh! Emite un calor sorprendente del orbe. Radio 6. Cura los aliados 100 puntos de salud. Tumba a los enemigos por 100. Sí, le salú, eh. Déjatelo. Emite un calor sorprendente del orbe. Creo que es que le da... Bueno, voy a probar... Voy a cambiar esta por la otra que tengo por aquí, va a ver. Bueno. ¿Qué hace esto? Sí, ve. Con el orbe. Me pongo yo el orbe encima. Para que cuando pete me va a reventar, ¿no? El culo y tal. Ok. Raya amarillo morado. Recarga un segundo. Cambia entre los dos estados. Rayo amarillo y rayo morado. Rayo amarillo. La velocidad de expansión aumenta un 20%. Sea lo que queda significar eso. Rayo morado. Tus ataques principales gastarán una marca, gastarán. Y no añade ninguna. Mola. Si una marca es consumida, tu ataque ganará más 10 puntos de daño y fuerza expansiva. Tienes menos 2 de velocidad de movimiento. Bueno, qué maravilla en técnica. Tienes menos 2 de velocidad de movimiento. Bueno, qué maravilla en técnica. Tienes menos. Tienes menos un ataque normal. Tienes menos un ataque normal. Que es muy a uno y muy... Muy demasiado. Me lo tengo que estar comiendo, pero comiendo. No, yo con el mío, más o menos, también. Tienes menos un ataque normal. Es muy tonto. Déjalo volver por aquí, porque si lo traes aquí, le estamos pegando al enemigo y nos explota en la cara. En un principio es el tío este que le mete la maldición al orno. No. Bueno, ¿puedo salir de aquí o qué? Gracias. Bueno, ya hemos estado en la segunda parte. En la segunda parte, en la segunda parte. Vete, vete para arriba, vete para arriba. Para llamar al orbe. No, tranquila. Es que todo el rato, tío. La mierda de la zona. Hace polvo, tío. La mierda de explosión no he visto. Ahí dale. Cuando haga el... Fíjate si te hace activo a mí y ve dándole ya al orbe. No perder tiempo. Pues así es como se cubra. A ver si saca la puta barrera esta de aquí, colega. No me jodas. Venga, vale. Voy a ir olvidando ya. Y fuera. ¡Pum! Fuera. Ahora estaba pillando. No, no voy a, no. Vete para de otra lado. Vete para de otra lado. No, no, no te metas ahí, hombre. No te metas ahí. Van a rugir. No, si puedo mantener el ritmo, no. Eh, puedo mantener el ritmo, puedo mantener el ritmo. No, ¿por qué no? ¿Por qué te tengo la técnica recargando? ¿Por qué la tengo recargando, coño? Si puedo mantener el ritmo, no. Buena. En los veinte, que lo hemos hecho incluso dentro de tiempo. Sería acojonante. Sí, sí. Como ya hemos hecho los dos a la vez, yo ya... No hemos petado nada, ¿no? No. El antiguo discípulo mío, le voy a enseñar como lo enseñan a vosotros ahora. Le guía a través de las pruebas. Le vi luchar. Le vi sobrevivir. Y ahora le veré morir. No se te oye, hijo ya. Dime que las dos, dime que las dos. ¡Oh! 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 ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya toalla! Al final ha salido casi como hemos planeado al principio. Yo, más o menos, intentando limpiar todo lo que podía, estoy reventando el box. Sí, sí. Es que lo que he dicho yo, si lo consigo enganchar y solo me vienen pequeñines y puedo mantener el ritmo de pegarle, ya está. Porque en el momento que le pueda mantener, como mi técnica es, recae instantánea, en el momento que tenga las cinco marcas. Es lo que tiene. Lo voy pegando. ¡Pum! 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 Y me da igual lo que venga. A esa roya. Si viene más pequeño y le he puesto a hostearle. El problema, está tocando por el culo por el medio, con inmunidad. Que si técnicas, que si no sé qué. Ahí hay un momento en que se ha quedado ahí medio atascado, medio gilipollado. Haciendo técnicas, no sé si a ti o no sé qué coño estaba haciendo. Y, pues, entonces lo que tiene. Me he hinchado ya a pegarle, pero como si hubiera un mañana. Me he esfogado ahí, una venganza, ¿verdad? Lo que te digo yo, contra uno, el mío contra uno es muy bueno. Pero es que no dejan nunca. No hacen uno contra uno. Siempre es malo por culo, dando por culo por ahí. No hemos desbloqueado nada, ¿no? No. Lo siguiente lo desbloqueamos en el 42. O sea, cuando completemos. No la siguiente, no, la otra. Bueno, ya va costando más, pero bueno. Está interesante la cosa, está interesante. Si, si. Estaba molado, estaba molado porque ya digo. Es que las dos a la vez, tío. Estaba molado. Pero bueno, vamos a salir para afuera para despedirnos bien. No sé muy bien por qué tenemos estas cosas, pero bueno. ¿Por qué eres gay? Puede ser. Y tú, negro. Bueno, gente. Hasta aquí el capítulo este. Lo vais a ver de que te he cortado. Así que vais a ver como unos tres minutos y medio aproximadamente. Cuatro tirando a largo. Y nada, ha costado, pero al final, joder, sale. Pero vamos, sigo manteniendo que... Eso es como el que va a cagar y está duro y no sale. Pero que aprietas, aprietas y al final cuando sale te quedas a gusto. Espérate, aprietas, aprietas y... Y te quedas a gusto. Cuando haces pop ya no es stop. Así sigo diciendo que no sé cómo será con cuatro jugadores, pero me da la sensación de que... Pues no está todo bien proporcionado o algo. Porque ya digo, yo hago un vídeo que he visto. No me parece que haya tanta diferencia entre dos y cuatro. Y en cambio no es lo mismo dos jugadores que cuatro. No es lo mismo. Claro, o sea... No sé, no sé. Pero bueno, de momento nos vamos consiguiendo. Sudando lágrimas y llorando sangre. Vamos combinando fluidos del cuerpo y nada. Hasta ahí el capítulo 12. Ya no sabía ni que capítulo era. Hasta ahí el capítulo 12. ¿Algo que decir? ¿Alguna nota final? No mucho. Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo en el canal de Duster. Adiós. Hasta pronto.